Corre audio. Hola, ¿cómo están personas? Estamos en un capítulo más de Yo no soy vlogger, pero YouTube me obliga. ¿Pero qué tiene? Es divertido y la pasamos fenomenal. Así que, respondiendo un poco de sus inquietudes, porque ya saben que esta sección se hace así, porque yo no soy muy ocurrente al respecto, les voy a contar cómo hice mi primera canción. Mi primera canción en la historia, bueno, no, en realidad es la segunda canción, porque mi primera canción era una canción que decía más o menos así, que compuse cuando tenía como 5 años. Cielito azul, cielito azul, cielito lindo y azul. Es verdadero. Mis papás pueden comprobarlo, pueden buscarlos en las redes, es más, lo voy a subir a Instagram o algo así. Es verdadero, estaba tocando en un pianito y fue mi primera melodía, como con notas de piano, y luego decidí ponerle una letra y me pareció lo más hermoso hablar del bello cielo de aquel hermoso día. Pero después, cuando entré a la prepa, más o menos, decidí que quería empezar a tocar la guitarra. De hecho, desde la secundaria como que veía que mis amigos que tocaban la guitarra eran, pues no sé, muy divertidos, la pasaban fenomenal, y yo quería ser parte de ese selecto grupo. Así que decidí aprenderme, pues, algunos acordes. Permítanme. Como ustedes saben, tocar la guitarra tiene ciertas complicaciones. Entonces, lo primero que alguien tiene que hacer es aprender esos acordes súper simples. Entonces, yo me aprendí los siguientes acordes. Y esto, en realidad, es porque me aprendí una canción que no les puedo cantar aquí porque me... Pero dice algo así como Que es una banda que se llama Oasis. Pero si se las cantara, me desmonetaría bien el video. Entonces, pues, no se las voy a cantar. Pero, fueron mis primeros tres acordes. Ya que tenía esos bellos tres acordes, descubrí que no era la única persona, la única canción que tenía esos tres acordes. Es más, otra bella canción que va... Dice, en el 2000, Busco hombres de París, un cerebro inteligente que no se emborrache en viernes, etcétera, etcétera, que tampoco les puedo cantar, pero que se llama En el 2000 de Natalia Lafrucada. Entonces, dije, pues, si hay dos canciones con los mismos acordes, ¿qué importa si hay una tercera? Entonces, usé los mismos acordes. También les cantaría esa bella canción, pero aunque ustedes no lo crean, no puedo porque los derechos los tiene Sony Music y también me desmonetizarían el video. Pero esa canción dice, Hay en ti, amor, un cielo. Aparentemente, el... Después de esta bella interrupción, ocasionada por el cara de rata de mi hermano, continuamos con el video, que dice, Hay en ti, amor, un cielo que no encuentro y es que está tan dentro que solo veo el reflejo. Aparentemente, pues, yo estaba muy obsesionada con el cielo a lo largo de muchos años de mi vida, tal vez todavía, y entonces mi siguiente canción, pues, hablaba también de eso. Ahora, les voy a contar la historia atrás de esa bella letra. Cuando yo empecé a escribir esa canción, estaba muy enamorada, muy enamorada de mi primer amor. Yo tenía 14 años, pero ese bello amor no me hacía nada de caso. Entonces, yo sentía que realmente sí me quería hacer caso, pero que le daba pena enseñarme sus sentimientos y me la iba a dedicar ella a mí y no yo a ella. Es rarísimo la historia, pero bueno, así dice la canción. Hay en ti, amor, un cielo que no encuentro y es que está tan dentro que solo veo el reflejo. Hay en ti, amor, un millón de estrellas, pero están tras nubes y es que evitas verlas. ¿Es clara? ¿Fue clara mi canción? ¿Sentirían que transmití un mensaje poético a esta amada persona cuyo nombre no voy a mencionar, pero pongámosle María? María Uno, porque todas se llamaban. Entonces, María Uno escuchó esta bella canción y ¿qué creen, amigos? Se dio el amor. Así es, se dio el amor. Vivimos un romance muy feliz por, pues, como dos meses, tal vez, pero fue mi gran amor de dos meses. Y tiempo después, esa canción, cuando la escuchó Sony, aunque a mí me parecía una canción bastante boba, parecía que a Sony le gustaba mucho y decidieron que fuera mi primer sencillo. Si quieren escucharla, completa, con todos sus arreglos y todas sus cosas, les voy a dejar el link aquí abajo. Es más, está en el mismo canal. Se llama Tras nubes y fue la primera canción que canté no solamente en mi vida, sino también para ustedes. Así que nunca desprecien sus canciones del pasado porque nunca saben qué va a pasar con ellas. A lo mejor a alguien le gusta y no solamente pueden conseguir un gran amor, sino tal vez un contrato discográfico. No sé qué más contarles de esa canción. Creo que es todo. Si tienen dudas, pónganmelas abajo. Como siempre, se me iba a olvidar dejarles mis redes, pero aquí están, todas son arroba yosoypambo, excepto en TikTok que es arroba yosoypambo1 porque era yosoypambo pero se me olvidó mi contraseña y fue un desastre. Creo que ya les había dicho eso, pero bueno, no importa. Entonces, síganme en mis redes, déjenme sus comentarios y espero que les haya gustado esta historia de mi primera canción. Si ustedes tienen sus primeras canciones, por favor también déjenme sus links abajo porque me encantaría escucharlas y dejarles mis comentarios como ustedes me los dejan a mí. Les mando besos. Adiós.